Mediante su cuenta oficial de Instagram, el cantante Maluma, compartió una foto que ha sorprendido a sus seguidores. El perrecer, se trata de una escena de su próximo videoclip, ya que en la descripción escribió, próximamente. La foto lleva más de 854.000, me gusta, y probablemente miles de corazones rotos. Difunden audio de la llamada Emergencias de la sobredosis de Demi Lovato Tras compartir la instantánea el cantante colombiano, Maluma recibió cientos de críticas por parte de sus seguidores de las redes sociales. Recordemos que hace unos días lo tacharon de ostentar su dinero, y de su falta de humildad, primero maltrata a las mujeres, desde sus canciones, las toma como objeto. Y después cree que invirtiendo millones en una fiesta para su mamá reivindica al género femenino. Poca coherencia, escribió otro ano con acento agudo nimo.auk. ¡Suscríbete al canal!